Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Pirelli porque Pirelli quiere seguir en Fórmula 1 más allá de la temporada 2019 y bueno, la marca italiana de neumáticos está dispuesta a renovar su acuerdo de suministro con la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, probablemente después de 2019 es probable que siga Pirelli en la Fórmula 1 pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, adiós camifuera, chao